Luces y marcas de día Los barcos con capacidad de maniobra restringida, si tienen arrancada, exhibirán las luces de navegación, es decir, las de costado, alcance y topes. Para barcos de menos de 12 metros de eslora no son obligatorias, excepto para aquellos que tengan buceadores en el agua. Estas luces constan de una roja, una blanca y una roja todo horizonte. Y si están fondeados, además deberán añadir las luces de fondeo. Como caso particular están los remolcadores, con operaciones muy restringidas, que además de las luces de remolcadores, llevarán las de capacidad de maniobra restringida. Como marca de día, exhibirán una bola negra, un bícono negro y una bola negra, situadas en línea vertical. Volviendo al caso especial de los buceadores, si no pueden llevar todas las luces de capacidad de maniobra restringida, como mínimo llevarán una roja, una blanca y una roja todo horizonte. Y de día, es obligatorio llevar la marca, una bandera alfa, de mínimo un metro de altura. Aunque también se utiliza en muchos países todavía, como indicativo de buzos sumergidos, buceadores deportivos, una bandera roja con una franja diagonal blanca. Otro caso especial de capacidad de maniobra restringida son las dragas o los barcos que están realizando operaciones submarinas, que suelen tener una obstrucción en un costado. Eso significa que en uno de los lados, a babor o a estribor, tienen un brazo que está trabajando, que está sacando arena del fondo marino, por ejemplo, y que es peligroso pasar cerca. Los barcos de capacidad de maniobra restringida con obstrucción a un costado exhibirán cuando tengan arrancada las luces de navegación, es decir, las de costado, alcance y topes. Y además, una roja, una blanca, una roja todo horizonte, dos rojas todo horizonte en el costado con la obstrucción, y dos verdes todo horizonte en el costado que no tenga obstrucción y por el que se pueda pasar. Además, si están fondeados, no exhibirán las luces de fondeo. Estas luces no son obligatorias para barcos de menos de 12 metros de eslora. Como marca de día, exhibirán una bola negra, un bícono negro, una bola negra en la misma línea vertical. En un costado, dos bolas negras donde haya la obstrucción. Y al otro costado, dos bíconos al costado que quede libre. Es decir, se podrá navegar por la banda de los bíconos. Otro caso particular de los barcos con capacidad de maniobra restringida son los que limpian minas, los dragaminas. Estos, si tienen arrancada, exhibirán las luces de navegación, es decir, costado, alcance y topes. Y además, tres verdes todo horizonte en forma de cruz. Si están fondeados, deberán añadir las luces de fondeo. Estas luces no son obligatorias para barcos de eslora inferior a 12 metros. Como marca de día, exhibirán tres bolas negras en forma de cruz. Como nota, es peligroso acercarse a menos de un kilómetro por la popa de los barcos con capacidad de maniobra restringida por limpieza de minas. Los barcos restringidos por su calado, si tienen arrancada, exhibirán las luces de navegación, las de costado, alcance y topes. Además, exhibirán tres luces rojas todo horizonte. Estas luces no son obligatorias para barcos de eslora inferior a 12 metros. Como marca de día, exhibirán un cilindro negro. Para los pesqueros, ya sean en navegación o fondeados, exhibirán solamente las luces y marcas que se detallan. Si no están pescando, exhibirán las luces y marcas de propulsión mecánica. Se hace una diferenciación entre pesca al arrastre y pesca de no arrastre. La pesca al arrastre es muy poco selectiva y muy perjudicial para los fondos marinos. Consiste en una red que se remolca desde la embarcación, manteniéndola abierta. De esta forma, todo lo que se encuentra durante el recorrido queda atrapado en el interior de la red y puede subirse a bordo. Como ejemplo de pesca de no arrastre, sería el cerco, el palangre, la deriva, el curricán, el anzuelo, etc. Los pesqueros al arrastre exhibirán las luces de costado y alcance cuando tengan arrancada. Además, una verde y una blanca todo horizonte. Y un tope de popa más elevado. Excepto si es menor de 50 metros, que el tope de popa no es obligatorio. Los pesqueros al arrastre exhibirán las luces de costado y alcance cuando tengan arrancada. Además, una verde y una blanca todo horizonte. Y un tope de popa más elevado. Excepto si es menor de 50 metros, que el tope de popa no es obligatorio. Los pesqueros que no estén pescando al arrastre exhibirán las de costado y alcance cuando lleven arrancada. Además, una roja y una blanca todo horizonte. Y si tienen desplegado un aparejo de más de 150 metros, una blanca todo horizonte en el costado donde esté el aparejo. Como marca de día, exhibirán dos conos unidos por sus vértices. Y además, si tienen un aparejo de más de 150 metros, un cono con el vértice hacia arriba, en la dirección del aparejo. ¡Gracias! ¡Gracias!